...económicamente realizó actividades para recaudar fondos, además de que se presentó en diversas manifestaciones políticas. En el caso de Park y Bones, ambos organizaron al menos una cena de gala para recaudar... ...un hecho muy lamentable ocurrió en la provincia de San Pedro de Macorís el 14 de febrero del año 2017, día en que se celebra el amor y la amistad. Justamente ese día dos periodistas fueron ultimados mientras se encontraban laborando en una cabina radial. El periodista Leo Martínez y Luis Manuel Medina, locutor-comentarista, eran dos locutores muy queridos en San Pedro de Macorís. Leo Martínez, el cual tenía una larga trayectoria en el ejercicio de la comunicación y que por su buen desempeño fue premiado en repetidas ocasiones. En esta ocasión estaré poniendo más énfasis en el periodista Leo Martínez, ya que estaré visitando su tumba. Leo Martínez nació el 22 de abril del año 1956. Se inició a muy temprana edad en la radio. En su larga trayectoria en la comunicación se desempeñó como lector de noticias, narrador deportivo, voz comercial, maestro de ceremonia y animador musical. Fue un maestro de la locución, catedrático universitario y abogado. El día en que pasó el horrendo caso eran aproximadamente las 11 y 20 am del 14 de febrero del 2017. Los locutores y periodistas Luis Manuel Medina y Leo Martínez se encontraban en plena faena laboral dentro de la cabina de la emisora Radio FM 103, ubicada en un centro comercial de San Pedro de Macorís. Un pistolero de nombre José Rodríguez irrumpió en la cabina y según las informaciones policiales sin medial palabra comenzó los disparos. En el momento del hecho el locutor Luis Manuel Medina se encontraba haciendo una transmisión en vivo para Facebook mientras realizaba su locución. De repente se empezaron a escuchar disparos y una voz de alerta que decía tiros, tiros, tiros. A parte de los dos comunicadores ultimados, también fue herida de gravedad la secretaria Dayana García. Luego de cometer el hecho el pistolero se dio a la fuga, pero luego perdió la vida al ser acorralado por agentes policiales. Este hecho no quedó del todo claro, ya que el autor principal perdió la vida hora después de aquella terrible tragedia. Mi gente, aquí se encuentra sepultado Leo Martínez. El periodista dice que nació el 22 del mes 4 de 1956 y falleció trágicamente el 14 del mes 2 del 2017. Amar al prójimo como a ti mismo. Miren, no sé si pueden apreciar una foto de él allá. Miren, también tiene su trofeo ahí del micrófono. A ver, no alcanzo a ver bien aquí en el 2007, ganó un micrófono. Tiene, ven a ver, cinco reconocimientos ahí. Mirenlo ahí. Cinco reconocimientos. Ahí se acerban ahí por lo menos dos de los reconocimientos. Y vamos a ver que tiene el micrófono. Y así se acerró. Mirenlo ahí, ahí sí. Bueno, por ahí no se puede dar la vuelta. Vamos a chequear aquí, de este lado. Leo Martínez está sepultado en el cementerio Santa Fe. En San Pedro de Macorís. Mi gente, aquí le traemos un bello girasol. A nuestro periodista Leo Martínez. Vamos a ver dónde lo colocamos. Porque miren, eso está sellado prácticamente, sellado. Pero vamos a ver si lo enganchamos aquí. Porque está sellado. Vamos ahí. Bueno, creo que ahí quedó. Ahora nuestro periodista, Leo Martínez. Vamos a ver. 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 Saludos para Rodolfo Peralta, Celini Pérez y Camellia Varías. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No lo olviden dar like, comentar y compartir. Así que mi gente, chau chau.